Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de SolidWorks. Mi nombre es Yesibel, soy de la parte de marketing de Aufino Informática y hoy estaré acompañando a nuestro Senior Designer Matías Genovesi, quien va a estar contándonos un poco más sobre simulación no lineal. Este webinar va a estar dividido en dos partes. Esta será la primera parte y al finalizar les contaremos cuál será la próxima fecha para que puedan conectarse nuevamente y ver la segunda parte. Hoy también nos acompaña nuestro Ejecutivo de Ventas Juan Manuel Rodríguez, que al final les estará contando cómo pueden acceder a las licencias de SolidWorks. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Yesibel? Buenas tardes. Todo en orden por acá. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Contenta de estar en un nuevo webinar. Enciosa por saber qué nos vas a mostrar hoy. Y bueno, cuando quieras podemos iniciar. Dale, vamos arrancando entonces. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar de SolidWorks. En el caso de hoy vamos a estar hablando un poco o abriendo lo que sería una serie sobre simulación no lineal. En el día de hoy vamos a hacer una breve introducción. Me gustaría contarles un poco en principio cómo activar el complemento de simulación dentro de SolidWorks y mostrarles un poco la diferencia que existe entre el análisis estático y la simulación no lineal. Así que sin muchas más vueltas vamos arrancando el webinar de hoy. En principio vamos a ver cómo activar el complemento. Es algo bastante sencillo de hacer dentro de lo que es SolidWorks. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es acercándonos a la pestaña que dice complementos de SolidWorks y activar desde acá donde dice SolidWorks Simulation. La segunda es en la rodita dentro de complementos haciendo clic en el tilde verde y en el inicial. En iniciar, si ustedes hacen clic ahí, ¿cuál es la diferencia? Si lo dejan destildado, cada vez que cierren el programa y lo vuelvan a abrir, van a tener que activarlo. Si ustedes tildan donde dice iniciar, siempre que inician el programa va a estar activado el complemento de simulación. Una vez activado, aparece en la pestaña de simulación y podemos ejecutar los estudios correspondientes a lo que queramos simular. Bien, ahora vamos con el análisis estático. Yo en el ejemplo que les vengo a traer hoy tengo un zuncho. La idea de simular este zuncho es realizar un cierre, un cierre circular. Primero vamos a hacer un análisis estático. Vamos a activar y vamos a darle OK. Una vez activado, fíjense que en la izquierda aparece el menú con las opciones y lo que quiero hacer es decirle que quiero llevar la punta extrema izquierda hacia la punta derecha. Voy a fijar entonces la punta derecha, decirle que esta cara sea fija, valido la operación, y que la que va a recibir la carga va a ser la cara de la izquierda. Para eso voy a ir a sujeciones avanzadas. Dentro de sujeciones avanzadas voy a aplicar la carga sobre la cara. Fíjense que hay diferentes maneras de aplicar la carga. Yo en este caso la voy a aplicar sobre la cara plana. Dependiendo, ahora lo vamos a ver, las traslaciones, cuáles son las que queremos habilitar. Dependiendo de eso va a cambiar la simulación. Entonces las traslaciones yo voy a dejar liberada a lo largo de la dirección 2. Y las rotaciones voy a liberar todas, pero la que va en dirección 2, a lo largo de la cara de dirección 2, le voy a poner 2pi. O sea, 2pi radianes, 6.28. Acá estamos trabajando en radianes para que dé una vuelta completa. Y quiero que, como queremos que se cierre, por eso le cargo ese valor. Después, importante tener aplicado el material, como ya sabemos. En este caso es un IC, un acero inoxidable, IC 304. Conexiones no va a tener, cargas externas no va a tener, pero sí lo que necesitamos también hacer es crear la malla. Para eso, clic derecho, crear malla. Como quiero hacer algo rápido, voy a crear una malla gruesa. Entendemos que malla gruesa y malla fina es a mayor, mientras más fina es la malla, más detallado va a ser la simulación. Como queremos hacer algo medio rápido para el webinar, vamos a hacer una malla gruesa. Si no, no estamos buscando precisión en este caso. Bien, una vez generada la malla, ejecutamos el estudio, vamos a abordar unos instantes hasta que se ejecute el estudio y para ver el resultado final. Bien, ahí tenemos el resultado final. Fíjense que, si bien se dobló, obtuvimos la forma cilíndrica que estábamos buscando. Cuando yo voy al desplazamiento y le doy la animación, fíjense que la animación no corresponde a la realidad. El zuncho se está como atravesando a sí mismo, como que no existe el componente físico. Sigue siendo un componente virtual y el resultado no es positivo. Es un resultado erróneo. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque hizo un análisis estático cuando tendría que haber hecho un análisis no lineal. Ahora, el análisis estático es una carga puesta en un instante. El análisis no lineal o la simulación no lineal trabaja con el factor del tiempo. Lo que yo quiero obtener entonces es aplicándole la carga al zuncho a través de un segundo cómo éste se va moviendo. Entonces, vamos a proceder al análisis no lineal y voy a trabajar con el mismo criterio. Esta cara fija y esta cara que se desplaza. Voy a activar la sujeción, geometría fija, esta cara. Válido. Y agrego una suscripción avanzada en este caso sobre la cara plana, mismo criterio. Y solamente voy a activar la traslación a lo largo de la dirección 2. Voy a liberar las rotaciones. Voy a cargar el mismo valor, 6.28, 2 pi radianes. Y si se fijan, en esta opción aparece la variación en el tiempo. Si yo lo activo como curva y pongo el cuadro, lo que podemos ver es que cuando yo aplico la carga, esta carga va a estar aplicada durante un segundo, ¿sí? Y se va a desplazar 6.28 radianes. Acá aparece el valor, fíjense, 6 puntos, es bastante sensible, 6.24, 6.28. Si yo edito, puedo ir modificando estos valores y estos segundos, este tiempo, la unidad también la puedo modificar. Modificando este valor, obviamente va a modificar el resultado. Cargas externas tampoco va a tener, lo que sí tengo que ejecutar la malla. Volvemos otra vez a activar una malla gruesa, ¿sí? Para que lo haga, lo haga un poco más rápido. Y ejecutamos el estudio. A diferencia del paso anterior, fíjense que cuando ejecuto el estudio, empieza a aplicar la carga y se va desplazando hasta llegar a la forma final, a la forma cilíndrica final. Podemos ver al costado cómo se va modificando el cuadro, ¿sí? Con el límite elástico. Y obtenemos acá el cierre del zuncho. Podemos ver las tensiones, ¿sí? El límite elástico, en qué punto está. Recordemos que el límite elástico nos indica que si se pasa del límite elástico, la pieza se deforma y no vuelve a su estado de origen. Si se mantiene dentro del rango del límite elástico, cuando yo suelto el zuncho, vuelve otra vez a la posición inicial. Podríamos decir que no se pierde la memoria del material. Por encima del límite elástico, el material se deforma y queda deformado. En cuanto a los desplazamientos y las deformaciones unitarias, podemos ver diferentes resultados. Si vamos a activar la animación, ahí podemos ver cómo el zuncho se cierra hasta obtener la forma deseada. Acá lo que se está haciendo, podemos ver los intervalos de tiempos, en este caso, al ser un intervalo muy corto, todo esto sucede en un segundo, esto está como bastante ralentizado, podemos ver cómo va avanzando, ¿sí? Cómo la carga se va aplicando en función al tiempo. Si bien yo hice una explicación bastante sencilla de la diferencia entre análisis estático y el análisis no lineal, que entra en, digamos, como factor fundamental el tiempo, es un poco más complejo. La idea no es tampoco marearlos con información técnica, sino que se entienda un poco cuál es la diferencia principal que existe entre los dos análisis que están en SolidWorks. Este webinar de hoy funcionó un poco como introducción a lo que es la simulación no lineal. Próximamente vamos a estar trabajando con otros aspectos de la simulación no lineal, profundizando un poco más en otras características y ver los diferentes resultados, como para qué nos serviría, para qué podríamos utilizar la simulación no lineal a la hora de querer tener un resultado o un análisis. Como en todos los webinars dejamos este espacio disponible por si tienen alguna duda, alguna consulta referido a lo que vimos hoy o referido al software en general. Así que si tienen alguna consulta pueden hacerlo en este instante. Así es, muchas gracias Matías. No veo ninguna consulta por el momento, pero recuerden que todas nuestras redes sociales y medios de contacto están abiertos, ya sea que quieran consultar sobre el software, sobre el webinar, sobre capacitaciones con Matías o sobre los valores del software, pueden contactarnos. Ya Matías en unos instantes le va a poner nuestros medios de contacto para que puedan verlos. Bueno, si quieren escribirnos por email pueden escribirnos a ventas arroba ufieroinformatica.com. Aquí nosotros dirigimos todas las informaciones solicitadas a nuestros especialistas, ya sea Matías o nuestro ejecutivo de ventas o a Manuel en el área comercial. Para que ellos puedan resolver sus dudas, también pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, ufiero.informatica. Ahí siempre estamos anunciando novedades sobre nuestros software, promociones, noticias, todo lo relacionado a los productos que ofrecemos en Ufiero Informatica. Y si desean ver nuevamente este webinar, recuerden que la grabación va a estar disponible a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube, Ufiero Informatica. Ahí además de publicar nuestros webinars, siempre subimos tips, videos rápidos o datos de cómo realizar ciertas acciones dentro de los softwares. Entonces no dejen de visitar y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Y si desean conocer nuestra página web, es industriadigital-la.com. Ahí también siempre encontrarán mucha información sobre Solidworks. Y si quieren, están en Argentina y quieren contactarnos vía teléfono, pueden llamarnos al 54-11-21-50-5353. Es importante que si quieren continuar aprendiendo más sobre simulación no lineal, como les comentaba Matías, vamos a tener una segunda parte. Y esta va a ser el día 26 de abril. Va a ser este mismo mes, al mismo horario. Y próximamente les estaremos enviando la invitación para que puedan suscribirse, inscribirse y participar. No sé si quieras agregar algo más, Matías, o si Juan Manuel tiene algo para decirnos, si nos quiere compartir su correo. Por mi parte creo que estamos. No sé si Juan querría agregar algo. Creo que tal vez no tiene algún problema con su micrófono, entonces podemos dejarlo para la próxima vez. Igualmente, si tienes alguna duda, pueden escribirnos a ventas. Arroba. Finoinformática.com que nosotros vamos a derivar las consultas a quien corresponde, ya sea al área comercial o al área técnica o al área de Matías, que es nuestro ingeniero de ventas. Perfecto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos el 26 a la misma hora. Adiós. Chau, chau.